buenas vamos a enseñar aquí donde se consigue esta montura es como una especie de demonio con una maza en la mano como es no puedo bajar la cámara todavía no sé hacerlo más que mirar en el comando del juego no me deja mover el cursor para ver el resto de la montura es un tipo de montura gigante de las que se tropiezan con los marcos de las puertas etcétera etcétera vamos a ver si no me da la tarde ahora muestro dónde se va a poder domar esto vale lo veis como se mueve y tal tengo que apuntar hacia abajo porque no puedo ver la montura de la grande que es es que me es imposible apuntarla para que se vea cachis pues nada ahora se consigue vale aquí estamos los veis se llaman migra turris gay people están ahí luchando el punto es es cárceles alejo el mapa un poquito se llama cornus valley la zona está por debajo de austria a la derecha de elemental forest la zona sube de metáforas a la derecha de william valley y lo es el río el caminito triangular se sube es cárceles que una zona compartida de las dos bandas pues se puede haber palos de aviso y el caminito que sube hacia aquí que es una de las cosas principales de que topar con él por fuerzas más o menos donde estoy en donde están ellos hay más risa que se pueden tomar pero bueno así vistoso en la montura gigante a ver este del 33 pues nada echamos un montón el que tenga el lado un 45 la veis pistola 45 armadura tope arma 15 un asesino de los nuevos chavales y no dan acta de ser contenta y ya está bueno ya habéis todo donde se toma mira tú le seguí pero vamos a hacer y voy a mostrar el bicho como es además no estáis viendo aquí el pringado que va a matar y otro para allá está cambiando el cuerpo ante gilipollas como esto hay soluciones fáciles muy fáciles lo veis chanel 2 adiós en fin gilipollas varios y siempre hay métodos para esquivar a los tontos nada resucitamos y seguimos a nuestro ruido a lo marco así es mío que las tengo tremendo esto puede ser muchísimo la no pueda a ver el teatro o sea cuando viene un golpe de la que no no responde al teclado a ver si se corta un poquito por aquí el drop es nivel 33 de bicho normal que no tiene nada de espacio es que este veis que la vida es muy chiquitita donde tenemos que apuntar por eso significa que nos da algo extra seguramente será un huevo veis me ha soltado un huevo cuando se encoge la barra de forma rara en plan de pero porque se han cogido pues que tenemos chance a si lo logramos pillar que nos de un huevo extra de mascotas lo volando este no me va a dar nada ya no es cuanto para ese salón 10-2 a ver si ha salido alguno guay esto es que estoy intentando sacarme una araña azul me ha gustado mucho lo tenéis grabado en un video para si alguien quiere una multa un poco más de estilo no es mejor que aquí vaya estamos aquí no es que estamos seguros pero por lo menos más tranquilo y sin menos sin tanto ruido de fondo pues vamos a ver veis como queda nos sacamos para probar mejor migra turris gay que es que es que se encoge y no nos deja verlo así más o menos como se mueve vamos montados en el cuello y no se va a ver pero esta animación que tiene cuando da espacio hace un golpecito en el suelo y tal vale y la otra pelotilla esa que salió por ahí era con me parece que era con anima metemos el hueco y le damos forma y nos ha salido una montura que es un ciervo marroncito ancient forestry vamos a sacarlo para ver que va este es un 8-0 bueno veis no ha salido esto es lo que nos ha salido del huevo un ciervo marroncito que seguramente irá de comida para otro jeje pues nada espero que os haya gustado incluido la muerte gratuita que la veráis que es muy triste ver un tío que se hace un personaje nuevo asesino se encanta todo entero a 15 el nivel 45 que es el tope de juego solo para venir a la zona de los 30 a jugar al lato es una zona de 35 o 39 por ahí para levear se ha venido a la zona de los 30 a matarnos vale no está aquí para otra cosa o sea un tío se super encanta la equipación a tope del juego tope de nivel para venir a matar los lovers ole es que dan penita en serio es que no se puede ser más gallina y cobarde fuertete con todos tus niveles si tienes cojones no? con los chiquitines bueno espero que se vea bien el muñequito a que le gusten los demonios gigantes y ruidosos pues aquí tenéis la alma de vuestros zapatos espero que os guste y a ver si monta el siguiente vídeo y siempre me maten por lo menos una vez estaría bien la cosa no? jaja